La verdad que es una emoción muy grande, porque la verdad que todo esto parecía mentira, que pudiera hacerse, y la verdad que nunca... Yo siempre digo que el discurso que estuve más nerviosa en mi vida fue el día que tuve que anunciar el envío de la ley del Siguiente Carbonífero Fiscal, y mirá que estoy acostumbrada a hidrocarburíferos, me equivoqué, no me es que me pongo nerviosa cada vez que hablo del tema. Y fue el momento, digamos, mirá que estoy acostumbrada a hablar en la cámara, en los discursos, y nunca me pongo nerviosa, pero es que era una cosa que nunca pensé que realmente podríamos hacerlo, ¿no? Porque, y realmente, bueno, llegó el momento que además fue casi un momento casi obligado, porque estábamos convirtiéndonos en importadores netos de combustibles, con un déficit para la Argentina terrible, perdiendo competitividad. Y bueno, y mirá vos cómo logramos en tan poco tiempo, porque ustedes recuerdan lo que eran las colas, acá no sé la plata, pero las colas permanentes que nos hacían. Yo creo, sinceramente, si me decís mi opinión, y lo dije realmente porque es lo que pienso, creo que había en el fondo un intento de desestabilización, porque a la gente le molesta más, que no le gusta que por ahí que aumente el precio de la nafta, pero lo que más le molesta es que no haya nafta. Y yo la verdad que cuando vi que estábamos, cuando entrábamos a la empresa, y pudimos verificar que se estaba trabajando con las destilerías al 82%, pudiendo estar al 100% para... Me hizo acordar lo que nos habían hecho también con los billetes, que lo contó muy claramente la jefa de la Casa de la Moneda. Nosotros, aparentemente, en el año 2010, lo que era la Navidad y fiesta de fin día, y estuvimos a punto de quedarnos sin billetes los argentinos. Imaginá lo que hubiera sido la gente con plata, la fiesta pudiendo comprar, no estar el físico, porque no habían... Bueno, porque había todo un plan de mantenimiento para que finalmente... Pero yo creo que todo se concatenaba una cosa con la otra para crear un profundo malestar en la sociedad. Porque no puede ser que de repente hayan desaparecido las colas una vez que se tomó la administración de YPF. ¿Dónde estaba esa nafta? Hoy una media... La verdad que realmente me duele mucho porque yo la verdad que siempre he apostado, nunca he apostado en contra de nadie, al contrario, siempre en política, en mi vida profesional, me he esforzado por ser mejor yo y no en reventar al otro para quedar yo, sino en ser mejor yo. La verdad que no entiendo esa política... Bueno, así va el mundo con esas políticas. Y la verdad que, claro, siempre faltan cosas y van a faltar cosas. Yo siempre digo que estamos en el punto de partida, nunca en el punto de llegada. Porque además, el día que estemos en el punto de llegada es porque, bueno, ya, punto, tenés que ir porque tenés todo lo que podías o tenías que hacer o ya no das más. Entonces, el gran desafío siempre es la gestión. Y siempre hay cosas que hacer. Y hay momentos en los cuales no podés hacer determinadas cosas y sí lo podés hacer en otras. Lo que es imperdonable es pudiendo haberlo hecho, no haberlo hecho. Eso es lo que no me hubiera perdonado nunca. Estamos muy contentos con que haya buenos convenios colectivos de trabajo, por lo cual queremos también que aumenten la competitividad del sector porque son dentro de la masa de empleados registrados. Es un sector que tiene muchos beneficios y está bueno que así sea. Y tienen buenos salarios y queremos que los sigan teniendo. Pero necesitamos también todo el esfuerzo, porque esto no se hace solamente con un gobierno o con una conducción empresarial, sino se hace fundamentalmente con el aporte de los trabajadores. Sin los trabajadores es imposible. Y yo creo que los que más tienen que cuidar esto son los trabajadores, porque creo que han sido los grandes beneficiados en estos 9 años maravillosos, duros en lo personal, pero maravillosos en lo político que hemos hecho. Muchas gracias. 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 Gracias.